Soy Ana Irina y vivo en Barcelona desde hace unos cinco años de manera intermitente, pero me críe en un pueblo del Maresma. Mi práctica artística se basa en lo lúdico, como herramienta de investigación sobre los códigos y las formas de comunicación e interacción, así como me interesa el error y lo absurdo que se genera en ese proceso de comunicación. Para esta residencia presenté un proyecto que se llama Estrategias para una Comunicación Afectiva, donde investigo sobre las formas de comunicación que operan al margen de la forma predominante, que sería la verbal y la oral. A través de señales de luz he estado buscando estrategias para establecer comunicaciones solares a larga distancia. Lo que presenté en la exposición de Fort Pieng son básicamente las tres fases del proyecto. La primera y de donde parto es un video resumen de las acciones que he estado haciendo junto a varias compañeras, mandando señales de luz en diferentes localizaciones. En algunas acciones alguien me grababa desde el otro lado, pero en el caso de Barcelona y Madrid las señales las mandábamos a las cámaras que hay en streaming y que puedes acceder desde la web Skyline Webcams. También colaboré con el colectivo TMTMTM para construir un prototipo de un heliógrafo impreso en 3D, que son los dispositivos que se usaban para mandar mensajes codificados a partir de señales de luz. Son señales que, dependiendo del contexto, pueden pasar totalmente desapercibidas, así como con tener un mensaje importante, pueden posicionarte y a la vez advertirte de un peligro inminente. He estado viendo cómo en situaciones o estados de emergencia surgen nuevos métodos de comunicación más rápidos y seguros para transmitir información a los centros de poder. Quizás son partes menos visibles de mi proyecto, pero precisamente estoy trabajando sobre eso, así que me interesa apuntar cómo gran parte de estas tecnologías de la comunicación, que nacieron para satisfacer necesidades militares y científicas, han convergido y han adoptado una forma más amable para un consumo diario, pero que siguen siendo fuente de control de la información y de la comunicación. La segunda pieza era una videoinstalación donde aparece el proceso que hice jugando y experimentando con la propia materialidad. Para mí no era tan importante el mensaje que se enviaba, sino todo lo que pasaba en ese proceso de enviar el mensaje. Y cómo por culpa de todos los elementos que no dependían solo de factor humano, provocaron una serie de errores que he ido integrando en el proceso. Como una especie de juego del teléfono, en el que el mensaje inicial va siendo deformado a medida que avanza por los diferentes transmisores y acaba adoptando una forma y significado totalmente diferente. Pues lo mismo he estado haciendo con las señales de luz, modificando la materia reflejante que hace de transmisor. Acababa deformando el mensaje final en forma de reflejo flexible e inestable. La tercera parte era una instalación con el resultado de esta experimentación con la materia con la que estaba trabajando. Son piezas que por su forma y posición en el espacio reflejan un tipo de luz muy determinado. Me interesaba también el estado de atención máxima a la posición del sol en relación al tiempo y al espacio en la que entré durante estos meses. Y como muchas de las personas que se han involucrado de alguna manera en este proyecto, también pues como que estaban contagiados por ese estado constante de atención a la luz y al tiempo. Poder hacer el proyecto en hangar fue muy importante porque para mí, aparte de un espacio físico, significa un espacio mental y una infraestructura humana súper valiosa a la hora de llevar a cabo un proyecto. Y aunque dos meses pasaron volando, tener ese espacio en común con Rofián y Meriam fue súper importante para el día a día. Y en el Paratex fue como una forma de traducir mi proyecto en otro formato, en el que la participación del público era espontánea pero esencial para activar la pieza. Me parecía que se estaba hablando de formas de comunicación que no son directamente la oral o la verbal. No tenía sentido que saliera yo misma a explicar el proyecto tal como lo estoy haciendo ahora, sino que mediante otra persona que era Nacho de Antonio, que de alguna manera me reencarnó delante del público, pues jugábamos al juego del teléfono mientras yo le transmitía mi trabajo a través de unos walkies y el público iba montando los proyectores o las piezas necesarias para mi presentación. Una de las ideas iniciales de este proyecto era generar una red de comunicación solar óptica desde las azoteas de Barcelona, que es algo con lo que sigo trabajando. Pero quizá el objetivo principal, y no de forma directa, era buscar excusas para generar redes afectivas desde el juego y la participación. Así que agradezco muchísimo a las personas que se han involucrado en cada parte del proyecto, a las que estaban en el otro lado cuando yo mandaba señales, como las que me mandaban luz a mí y a las que han participado de alguna manera. Y gracias a todo el equipo de Gisery Angar y a Vir por su visita y por la sinergia que creó con el trabajo de los tres residentes. Música Música Música